Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Bienvenido chavales! ¡Es Caramelo! Y estamos en Rainbow Sexist. Estamos con Pablete. Y en fin, hoy veréis los nombres diferentes, ¿vale? Pablo está con una cuenta mía, yo estoy con otra, que estoy con la de Lady Selena. ¡Hola chicos! A ver qué dicen los tíos. Y en fin, vamos a ver qué tal, ¿vale? ¿Por qué estamos con otras cuentas? Porque vamos a hacer una nueva serie para el canal, aunque aún no la habréis tenido, ¿vale? No os preocupéis, la tendréis en unos días, supongo. Pero de momento nada. No vamos a dar ninguna pista siquiera. Vale, nada, van todas al mismo sitio. Me voy yo por trasera. Estamos en mapa de canales, como estáis viendo. Hemos jugado ya esta mañana tres veces en este mapa, tú. Tres veces. Impresionante. Y encima tengo ganas de ir al baño, ¿tú te crees? Muchas ganas de ir al baño, la verdad. Mucha ganas de ir al baño, la verdad. Toma. Ok. Están arriba, voy arriba. Me tengo que poner el tema del modulador, ¿vale? Cuando me ponga el modulador de voz, empezaré con esta serie. Tengo la... Para injure. Conmigo viene gente, ¿vale? Esa es la escalera. Muerto, va. Me falta uno, creo que está para arriba. Que se me estaba haciendo... Vale, muy bueno. Bueno, promete. Bueno, a ver, voy a decir un pequeño spoiler, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña serie. Que no sabemos cómo se llamará. Igual se llama The Cobra Champion, ¿vale? The Cobra Champion o Rainbow Six Academy, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero hacer... Al menos yo no sé cómo lo enfocará Pablo. Quiero hacer subiendo a alguien, algún suscriptor de rango, ¿vale? Pero también en esos vídeos no voy a traer las partidas enteras, ¿vale? Porque, total, vamos a empezar en cobre. Van a ser partidas no aburridas, porque realmente no son aburridas y tal. Pero van a ser muy random, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es... Os traigo clips de esas partidas y si ocurre, por ejemplo, en este caso es Mariposo. Bueno, Mariposo es un suscriptor mío del canal, que en este caso es moderador. Y está en bronce, bronce 4 creo que estaba. Y hemos estado un poquito grabando y hemos... Bueno, cada vez que... Por ejemplo, AJ, por ejemplo, eso no lo hagas porque tal. Y le explico, por ejemplo, le doy consejitos de cómo hacerlo, de por qué se hace cada cosa, etc. ¿Vale? Es decir, como si fuera una academia, pero mientras vamos, digamos, enseñando a alguien y subiendo a alguien de rango. ¿Vale? Quien quiera que lo hagamos con esa persona. En este caso tiene que ser de PC, ¿vale? O sea, si queréis que lo hagamos como soy y tal. Voy perfecto, en plan, no pongo ningún impedimento. Lo único que tengáis ganas de aprender, ¿vale? Es lo único. Que yo voy a hacer esto para que la gente... No sé. Para enseñar a alguien. Que no es por el rango. No, no, no. Sinceramente, a mí me da igual subir a una persona de rango. Es simplemente por enseñar a otra gente que, por ejemplo, o no se sepa cualquier cosa. Cómo jugar con este operador o cómo... Yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cosa. Por ejemplo, vais a ver en la serie que AJ me dice... Porque se coge a Smoke y se va fuera del punto todo el rato. Digo, pero ¿por qué te vas fuera de Smoke? O sea, fuera del punto con Smoke. Dice, no, pero dice... Por lo que yo tengo entendido, Smoke es un romer. Dice, en plan, no. Todo lo contrario. Vale, hay gente que a lo mejor... Él dice, no, es que yo estoy aquí por mis compañeros, por mis amigos. Luego los ve a jugar y dice, a ver, es que tienes muchas cadencias. Te faltan muchas cositas. ¿Sabes? Y por eso vamos a intentar hacer esa pequeña academia de Rainbow Six, ¿vale? Con pequeños clips de partida y tal. Decir, pues mira, esto se hace así. O, eh... ¿Has visto justo esto? Pues se hace por tal manera. Espero que no haya un Maverick. Me está evitando el tío. Nice. Vale, una rota. Me ha cargado otra rota. Vale, buena. ¿Está abierto? No, vale. Y eso. Con el tema de Lady Selina, empezaré la serie cuando tenga el modulador, ¿vale? Es que actualmente tengo muchos... Sama de arriba. Segundito. No sé. Empezaré la serie de Lady Selina... Cuando tenga el modulador, ¿vale? Para hacerlo más real. La verdad es que eso es una idea... Es que esto es muy guapa, ¿eh? Sí. Corre, bro, corre. Y ahora te voy a hacer una cosa. Vale. Vale. Si, llegará. Next. Usa su propia cosa. Tienes un tumbado, un caramelo, en el... Eh... No da poco. Tengo un poco para atrás porque eso va a explotar y me va a pegar toda la frente. La verdad. Ah, no tengo info. Solo tengo info y si te pese a por ahí. Vale. Vale. Ok, en Correo. Sí, sí. Peseando pasarelo. Agresivo. Te está piqueando a la puerta. Te está aguantando pés en la puerta. Se va para la otra bomba. Otra bomba. Está aguantando a la puerta. Está fuera de la puerta. Vale, nada. Ya está. Vale. Ay, ese pinchito. Ese pinchito. Madre mía. Se ha pinchado a la tonda. Mira, mira, mira. ¡Toma! ¡Toma! Por ejemplo, aquí realmente es en plan... Sí, sé que el tío va a meterse, pero da igual porque tengo la bomba tan cerca que me da igual que el tiempo se acabe y que el tío esté dentro, ¿vale? Porque el tío se va a poner a plantar y lo voy a escuchar todo el rato. Yo cuando se ha comido el S ya está. Sí. No voy a plantar, o sea, con el pincho es en plan... O te quitas el pincho. ¿Cuánto tarda en quitarse un pincho? No sé. ¿Dos segundos? Sí. Yo creo que sí, dos segundos creo que son. Es uno, dos... Creo que sí, o dos y poco, ¿eh? No lo sé. Más o menos diría que sí. Y eso, espero que os guste... Perdón, perdón. Ah, sí, perdón. Se me ha acordado una cosa. El tema del emulador... ¿Y por qué no haces que Kirsa le cambie el nombre a su cuenta o cualquier otra y ponga Lady Selena... Con un punto... ¿Cómo te llamas? ¿Está contando? Lady Selena, apunto, sí. Vale, pues que ponga un punto y un guión, por ejemplo. Y que ella, con su voz de chica, lógicamente, que tiene... Es como que... Como que sus hermanas, tío. Y que ella, aparte, como sabe inglés... Sí, a ver si... Si eso realmente lo hicimos contra el hacker que... Bueno, contra el hacker, ¿vale? Porque en un vídeo que hicimos... Ella se hizo pasar por mi hermana, hablaba a ella... Yo como que era nueva en el juego, etc. Y luego eso. Luego cogimos y nos cargamos a hacker. En ese momento coló, ¿por qué? Porque si ella habla y tal, pues... Obviamente tiene voz femenina. Vale, yo no. En plan... Hola. No, ¿sabes? No, no cuela. Pero bueno, por eso quiero el modulador. Siempre digo yo emulador, pero no. El modulador. Para que module la voz. ¿Cómo vamos? Dos, cero y... Bueno, dos, dos. Vale. La verdad es que es buena idea, ¿eh? Es buena idea. Está guapo, tío. Voy a tener que hablar guapo, tío. Y es lo que te digo. Tampoco... Y además es con la intención con la que empezamos, ¿vale? Esto no va a ser en todas las partidas. Obviamente no en todas las partidas ocurre. Pero sí que es cierto que ocurren bastante... Una gran mayoría. Ahora. Hablan o... Por ejemplo, ¿sabéis que actualmente hay casi un 50%...? Sí, yo diría que hay un 50-50 de muchachas, o sea, de hombres y mujeres jugando R6. En plan, caramelo, pues nunca me he encontrado una muchacha. ¿Por qué? Porque normalmente se ponen nombres neutrales. Es decir, no se van a poner nombres femeninos. Sí, 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 sí. Es así. Tuve las estadísticas y la... No voy a decir la gran mayoría, pero un 50-50, un 50%. Bueno, pues no, lo voy a hacer en esta ronda. Un 50% son mujeres. ¿Qué pasa? Que no se ponen nombres femeninos. Se ponen nombres naturales. No. No sé, men, ¿dónde está esta gente? No te atiqueta, atiqueta. Que al final no matan. ¿Sabes que me estabas disparando? ¿Te estabas disparando? Sí, justo me ha disparado cuando... Vale, uno ha herido en pasillo. Tira, tira, tira. Venga, entre, tira. Venga. Ahora yo te hago la rucha. Venga, tira, tira. Era mi cobaya, caramelo. Tira, tira. ¡Venga, caramelo! ¡Es yo, es yo, es yo! ¡Uy! Tengo queñarte y va a quitarte la bajada, la verdad. Mira cómo iba ahí. Te estaba taponando ahí. Ya veo, ya. Uf, de milagro no te la he quitado, eh. Si lo sé, disparo otra vez de ti, tú. ¿Te imaginas? O sea, a mí te llevas la que el pecado. Ya ves. Oye, pues la verdad es que la partida es bastante noisy, la verdad. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Pero tú, en esta partida estoy... O sea, en esta cuenta estoy en un rank todavía, ¿vale? Así que tenemos que esperar. Y también os doy una cosa. Supongo, y es como dije en su inicio, que la gente empieza a decir algo a nivel ya tóxico. Es cuando estás en un rango más alto. Porque aquí, si acaso, ha hablado uno en nuestro equipo. La verdad, uno, si acaso. Normalmente la gente no suele hablar en rangos bajos. ¿Vale? En rangos altos la gente suele hablar o ser más... Más tosica en ese sentido. Y nada, en cuanto veo una bajita que se dé Pablo, se la quito. Como también los títulos de los vídeos, ¿eh? Caramelo, que todavía me acuerdo de eso, ¿eh? ¿El qué? No sé de qué hablas, tío. Eh, Pablo, ¿no estarás pensando en copiarme alguna serie, no? La de los randoms o menos algo, ¿no? Yo eso, eso ya lo hice yo. ¡Uy! ¡Qué copiota! Por cierto, mi gente, tenéis abajo el tema de Black Friday. Bueno, abajo no. Ya sabéis que hace unos días hice un vídeo haciendo la promoción de Eneva. Ya sabéis que Eneva es patrocinador oficial del canal, ¿vale? Y hace unos días hice una cosa secreta, ¿vale? Que solo era... Bueno, optaba disponible para uno solo youtuber. Y si tú en Eneva ponías en el buscador Black Friday, ¿vale? Tenías ventajas exclusivas, ¿vale? No puedo promocionarlo por ningún lado, solo es para YouTube, ¿vale? No lo vais a ver puesto ni en Twitter, Instagram, nada, nada. Solo en YouTube. Así que si vais a Eneva y ponéis en el buscador Black Friday, en plan Black separado Friday, os aparece un descuentazo muy tocho, compañeros. Muy, muy, muy tocho. Literal que del precio original al normal son 15 pavazos de descuento. Eh, bueno, en el juego que vi. Sí, sí, sí. Qué locura, tío. Qué locura, Ebro. Aproversar todo. De comprar en Eneva. Puerta abierta. Vale, abierta el compañero. La mejor página. De compra de juegos. ¿Dónde están? Te tendré que hacer... Ah, creo que ya tienes. ¿Cómo le estás, tío? Ya, pasa que le estás... ¿Quién es ese drone? ¿Quién es el que está atrás mío? Calle yo. Me calle, que a tope. Debemos haber tomé ya. No, muerto. No, no, no. Buen trabajo, chicos. Es que mi voz femenina es impresionante, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Buen trabajo. No me sale, lo siento. Es que no tengo voz femenina, ¿verdad? Buen trabajo. Qué vales. Un placer. Un placer. Vaya cobertura que le he hecho a compañero, ¿eh? Madre mía. Jua. Digo, sí, sí. Yo te cubro. Adiós. 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 Gracias por ver el video.